En tiempos nuevos, nuevos mundos por descubrir, nuevas culturas, nuevas oportunidades, nuevos retos, inglés, idioma que abre el mundo, Ipna. El Instituto Cultural Peruano-Norteamericano, Región Centro, transforma el concepto de inmersión en un modelo innovador de aprendizaje intensivo a partir de su propia experiencia metodológica y la incorporación de los últimos recursos tecnológicos e informáticos que permiten un aprendizaje permanente 24 horas al día, 7 días a la semana, cumpliendo así nuestro objetivo principal, que nuestros estudiantes dominen el inglés americano. El Ipna goza de un amplio prestigio gracias a su plana docente de primer nivel, cuyo dominio del idioma inglés está certificado por la Universidad de Michigan y su vasta experiencia metodológica que se ha ido innovando a lo largo de sus 47 años, manteniendo su posición como institución líder. Nuestro efectivo programa de enseñanza académica consta de tres fases. Primera fase, se logra la comunicación oral y escrita de situaciones de la vida cotidiana. Segunda fase, en la cual se alcanza un nivel superior de comprensión, conversación, lectura y escritura, conduce a la obtención del certificado ECCI de la Universidad de Michigan. Tercera fase, estructurado para alumnos de nivel avanzado. Los egresados podrán desempeñarse satisfactoriamente en el campo de la docencia, turismo, hotelería, finanzas y comercio internacional, entre otros. Nuestros modernos ambientes de enseñanza, que basándose en un nuevo modelo de aprendizaje, por ser más que un método de enseñanza, ya que ofrece un entorno totalizador que conecta al estudiante a una amplia gama de recursos de última generación, para motivar y potenciar el aprendizaje. La nueva plataforma de enseñanza IPNA complementa la experiencia directa del aula, con actividades que fomentan el pensamiento crítico y herramientas en línea para el alumno, de manera que éste puede seguir su secuencia de aprendizaje en forma independiente. El IPNA provee acceso vía internet a la clase del día, antes o después de la sesión vía internet sin restricción, y acceso ilimitado a otras herramientas relacionadas como diccionarios, juegos de aprendizaje, pruebas, test en línea. Inertial Learning permite el aprendizaje permanente de idioma inglés en un ambiente de inmersión justamente, que garantice de alguna manera que el alumno desarrolle sus habilidades de comunicación, tanto escrita como verbal, de la manera más eficiente como sea posible, durante su permanencia en nuestra institución. El alumno decide el paso del aprendizaje que quiera tomar de manera autónoma y puede hacerlo desde la comunidad de su hogar, a través del internet. Nuevamente hago la invitación a aquellos que todavía no son alumnos nuestros, a visitarnos en nuestros locales, no solo de Huancayo, sino de Huancabelica, Huánuco y La Merced, donde ustedes serán cordialmente y cálidamente bienvenidos. Vengan al IPNA, los esperamos con los brazos abiertos. Sean bienvenidos. El inglés americano es el idioma de las grandes oportunidades. Por ello, el IPNA ha desarrollado un programa especial para niños desde los tres años. Nuestros alumnos desarrollan la capacidad para comunicarse en inglés, el idioma que necesitan para desempeñarse con eficiencia en un entorno globalizado. Además, ofrecemos clases gratuitas para los padres de nuestros pequeños estudiantes. Becas. El estímulo es un aspecto que nuestra institución Moves cuida, pues ofrecemos becas para nuestros alumnos destacados. Biblioteca bilingüe. El IPNA pone al alcance de sus estudiantes más de 3.500 volúmenes de los más variados temas. Biblioteca. Colección de videos de cine americano. Hemeroteca. Compuesta por revistas y diarios internacionales. Self-Access Center. SAC. En ese laboratorio interactivo, los alumnos realizan prácticas gracias a modernas computadoras que les ayudan a resolver sus dudas y ejercitar lo aprendido en clase. Programas especiales. Ofrecemos cursos en horarios especiales para ejecutivos y personas que no disponen de tiempo durante la semana. Programa fin de semana. Son cursos mensuales de sábados y domingos. 47 años de experiencia y desinteresada labor nos consolidan como la institución de mayor prestigio del Perú, que viene creciendo académicamente y abriéndose paso al desarrollo de nuevas tecnologías. Ven y afronta con nosotros los nuevos retos. Únete a nuestra gran familia. El IPNA te espera. Gracias. 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 Gracias.